Estudiar ontología es mi pasión ¡Oh! Eso se quedó ahí pegado ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Hala! Así que voy Amorcitos, hoy les voy a mostrar TikToks con finales inesperados ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos cocinando, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¡Es un pastel! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Por Dios! Yo estaba convencida de que eso era sopa ¡Oh Dios mío! Aquí jugando al juego con la silla. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Aquí le va a tocar... ¡No! ¡La trampa! ¡Se lo merecía! ¡Se lo merecía! ¡Se llama karma! ¡Oh Dios mío! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No sale! ¡Ah! ¡Todos quedamos! ¡Ah! ¡Ay! Aquí para sacar el choque ¡Oh señor! Eso va a salir así ¿De verdad? Bueno, voy a confiar en este proceso Pero no lo sé Ok, aquí dijo el choque, vámonos, lo sacamos así como un golpecito ¡Amiga! ¿Así se puede? ¡No! No sé para qué confíe, la verdad ¿Y cómo terminaste tu maquillaje artístico? ¡Ay! Se va a venir con pelo y todo ¡No! ¡El pelo! ¡Oh Dios mío! ¡Está el pelo todo ahí! ¡Ay Diosito! Cuando tú no eres muy artista ¡Ah! ¡La pestaña! Pero amiga, no lo pensaste muy bien ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Oh por Dios! Ok, ahí se medio logró algo ¡Ayuda! El que no arriesga no gana Yo arriesgándome ¿Qué pasó? ¡Ni entendí! Miren esto, el ASMR, mi amor ¡Wow! Súper acercamiento del maquillaje Y yo como que, pero ella se confundió con esa base Ok, bueno Yo estoy como que voy a copiar en este proceso Estoy como que... ¡Oh Dios mío! ¡Ay! Pero miren que bien quedó el maquillaje Ok, menos mal que copié en este proceso ¡Oh wow! ¡Miren que chic! ¡Qué chic! ¡Dios mío! Yo estoy comenzando a escuchar haciendo chic ¡Oh wow! Ya va a llamar la gente ¡Ay Dios mío! ¡Se paró! Dijo, mírenme todos Miren aquí desfilando La modelo ¡Oh wow! ¡Ah! ¡Se llevó el mantel! ¡El mantel completo! Eso sí que fue inesperado La nueva generación de bendiciones en la cena de año nuevo ¡Oh por Dios! ¡Pero qué educados! ¿Ustedes creen que Burrito permitiría eso? Burrito ni te dejaría servir ese plato Burrito estaría con que me lo comí todo Y churro ni se diga El camino al departamento de mi abuela versus su departamento ¡Oh! ¡Dios mío! Pero el departamento de la abuela Si bien estétic Mi amor La abuela sabe lo que está haciendo ¡Ay! Esto me recuerda a la casa de mi abuela Cuando conviertes tus uvas congeladas en sorbet ¡Oh! Se ven deliciosas Se puso limón ¡Oh! ¿Qué? Yo quiero ¡Oh! Quiero probarlo Él dijo Yo también puedo ¡Oh wow! O sea, uvas se ven bien buenas Hacer aquí el sorbet ¡Ay Dios! Con el limón ¡Ajá! Pero señor, tápe la... Ajá Tápe la licuadora ¡Oh wow! Puede que este sea el mejor helado del mundo ¡Oh! Ella dijo Me lo quedé Está delicioso Yo cuidando gatitos ¡Ay qué tierno el gatito! ¡Me encanta! ¡Ay Dios mío! ¡Qué terno! ¡Ah! Es que el gatito estaba muy relajado Tu amigo el que le gusta el café ¡Oh wow! Dijo como que todo el café ¡Oh! ¡Dios mío! Me estresé Dije Ese café quedó por todos lados Él no sabía que estaba muy cerca de la orilla ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Señor! ¡Qué loco! ¡No! ¡Hay que tener cuidado! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡No! ¡No es peligroso! Dijo no me removí las pestañas antes del pasear ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Oh por Dios! Quedé traumatizada Ratito que les doy No cocinar al aire libre ¡Ah! Quedé igual que ella ¿La pobre quedó? Yo solo quería grabar un video para subirlo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? El caracol dijo Me voy ¡Caracol! ¡Mató al caracol! ¡No! ¡Señora! ¿Se escuchó aquí? ¡Ay no! ¡Oh por Dios! ¿Ustedes se imaginan a un bebé así Yendo solo a los lugares? ¡Oh Dios mío! ¿Por qué estos bebés son tan adorables? ¡Ay Dios mío! Dijo yo me voy Yo me voy sola Yo soy independiente ¡Oh por Dios! Tienen que ser los ojos mal tiernos ¡Oh wow! ¡Ay Dios mío! ¡El diente salió volando! ¿Y esos dientes así por ahí abajo? ¿Ven? Por eso es que yo digo carillas Yo no sé Yo no confío en carillas ¿Ustedes se imaginan de estar viviendo su vida Y de repente su diente ¡Puf! ¡Adiós! No tengo dientes ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Ay Dios mío! ¡Michi! ¡Michi! ¡Ay! ¡Au! ¡Oh por Dios! ¡Señor! ¡Cómo él se mantuvo tan tranquilo! ¡Oh no! ¡No! ¡Michi! ¡Chao! Si el slime está bien hecho No se te va a pegar en el pelo ¡Oh! Creo que estaba mal hecho ese slime Señora Ella es muy aventurera caminando por ahí ¡Oh Dios mío! Ay bueno Te pasó con delicadeza Menos mal Alguien con buena educación Ella ya estaba lista Ella dijo Mira me cae el agua encima Te lo lanzo Nunca pongas tu foto de pasaporte en blanco y negro ¿Cómo se pone? ¡Auxilio! ¡No! ¡Qué terrible! Por eso de emprender la luz cuando bajen a comer algo por la noche ¡Oh! ¡El anime! La que se comió las decoraciones ¡Ay señor! ¿Qué le están haciendo? No sé O sea ¿Qué va a salir la leche? ¿Qué está haciendo señor? ¡Ah! ¡No! ¡Qué asco! ¡Asco! No, no, no Final definitivamente inesperado ¡Wow! ¡Wow! Mírenle los cuellos así como tan estirados ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Wow! ¿Por qué protejo a los animales del mar? Tienes que probar esto ¡Ay no! Yo soy un popote porque protejo a los animales del mar ¡Gracias! Tienes que probar este salmón ¡Gracias! El salmón así A mí no me protegieron ¡Gracias! Vin para saber si tu ropa está húmeda o fría Pones un pedazo de... ¿Cómo no sabes si está húmeda o fría? No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Yo de verdad nunca sé Necesito el tip Ahora me quedé con la intriga Cuando vas de ruta conmigo Señor, ¿pa' dónde vamos? No ¡Ay Dios mío! ¡Oh! Sí creo que por eso yo no salgo de mi casa ¡Gracias! ¡No, sí! ¿Qué? ¿Se comió su propio ojo? ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh! No Esto está para TikTok Es que no debería haber de noche Eso me dejó pesadilla Y él también Él dijo Bueno, yo también puedo ¡Oh! ¡Oh Dios mío! Aunque esa gomita de ojo Aunque esa gomita de ojo se ve bien buena Perdimos esa boteña Se perdieron esos realitos Mi amor ¿Cómo hacer un cuello tortuga falso? ¡Oh! Ella dijo No, yo soy modo aquí ¡Cura! ¡Miren! ¡Oh! ¡Dios mío! No se puede confiar en nadie Ni en nada ¡Ah! ¡Todo es falso! Amo tus ojos Y él como que ¡Eh! Hasta los ojos son falsos Señor Pero ¿por qué el pestañeo así? Estoy confundida Aquí ofreciendo el vino ¡Ah! Mira, quieres tomar el vino Él como que No, no Ah, bueno Tranquilo Tranquilo No te preocupes ¡Es para mí mismo! Él como ¡Ups! Estos sí son juegos de verdad ¡Ah! Dijeron Nadie quiere No, no, no No fuimos Adiós ¡Ah! Perseguido Necesita ese beso ¡Oh! Dios mío No, sí ¡Ah! Ellos lanzaron la crema batida Y se quedó en el techo La crema batida dijo Mejor no voy ¡Adiós! Tu amigo el que dice Que el que perdona Murió en la cruz Eh... No, no, no Adiós ¡Ah! Él va con la que sea Así Próxima Próxima No, no, no Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chau!